Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la tienda de Walden's, como pueden ver. Me voy a mover de ahí porque está mucho la música, está muy alta. Bueno, aquí les quería dejar saber que en la mañana les subí un video de estos productos, pero los que cuestan $6.99. En mi tienda no hay. No sé si estén disponibles en las tiendas, pero en las tiendas que yo voy, pues aquí no hay, ¿ok? Si encuentran el pequeño, hay un reembolso en mi bota de $3. Este, si llevan un por cada uno, está comprando un segundo a mitad de precio. Así que les va a salir súper bien. Vean el video de esta mañana para que puedan saber de lo que estoy hablando. Aquí hay unos cupones por parte de Walden's. Me moví porque había una señora. Unos cupones por parte de Walden's. Este de $2 para los productos Nicho y Rogina. Y es para... Estos son para limpiadores, que son los que les estaba mostrando en la mañana. Se ven un poquito diferentes estos. Estos, perdense. Ah, no. Estos ya se expiraron. Estos no son los que yo les mostré en la mañana. Este es otro del señor. Este ya se expiró. Agarré uno que no es. Perdón, eh. Agarré uno que no era. Déjame ver. Porque es este. Es este. Es este. Mira, es este. Por si a ustedes les interesa. Ya les dejé este cupón en la comunidad. Por si a ustedes les interesan los productos Nicho y Rogina. Sí salen muy caritos a pagar. Así que, bueno. Pero son unos productos que ustedes necesitan súper, súper bien. ¿Ok? Para aprovechar. Y recuerden, pueden ver si tienen cupones digitales. Les puede salir mucho mejor su compra. Bueno, yo me vengo por estos productos de abrino. Estos abrinos están con el precio de $7.99. Son los más económicos. Miren, estos $14.49. Miren, todos. Este también es. Lo vi que tiene el reembolso de bota, pero están bien caritos. Aquí hay otro abrino. No sé qué es, pero $8.99. Este $13.99. Ok. Yo me voy a estar llevando dos de estos. De estos, abrino. $7.99. Compras uno el segundo a mitad de precio. Hay un cupón digital de $3.00 en la aplicación. Se me va a descontar el cupón. Después, voy a subir mi recibo a la aplicación de bota. Y bota tiene un reembolso de $3.00. Límite de $3.00. Pues, como me estoy llevando dos, me van a dar $6.00. Más aparte, cupons.com tiene un reembolso de $2.00. Como un producto se queda sin cupón, porque el cupón es en tres en uno, pues yo puedo subir mi reembolso. Ahí bota. Estaba yo viendo si hay productos más económicos, pero no. No lo hay. Ok. Chicos, recuerden que ya les subí este video para los productos de liquidación de Revlon. Ya volvieron a poner el reembolso otra vez. Así que si quieren aprovechar. Si tienen cupones de papel, pues mucho mejor. Les va a quedar con mucha ganancia. Pero cupones digitales solamente hay de $3.00. $3.00 en dos. Miren estos. Estos no vienen en la otra tienda. Y están compras uno en segunda mitad de precio. Serían $4.00, $5.00, $6.00. Sin cupones te quedan con ganancia. Porque el reembolso me parece que es de $4.00 cada uno. Así que si ustedes quieren aprovechar súper, súper bien en estos productos de la marca Revlon. Ok. Otra oferta, chicas, que se me estaba pasando decirles. Es de estas bolsas Complete Home. Miren, están en precio en especial. Esto termina junio 10. O sea, mañana sábado. Este, $6.99. Pero miren, hay unas que cuestan $9.99. Y están por $6.99. Por si a ustedes les interesan estas bolsas. Miren, tiene 28 bolsas de $9.99 a $6.99. Hay otras negras aquí. Y aquí están otras. Y estas grandes por $7.99. Ok. Y la próxima semana estas bolsitas van a estar a $1.99. Pero eso la próxima semana. Por si a ustedes les interesan, bolsas. Ya saben que en bolsas casi no se encuentran buenas ofertas. Pero, pues ahí hay una rebaja. Esta es la que me llamó mala atención. Porque de $9.99 la bajan a $6.99. Así que esa se me estaba pasando. Y tenemos la promoción de esta de compras. Una, llévate dos, gratis. Así que todavía tienen el chance de aprovechar esas ofertas. Ok. Y bueno, chicos y chicas. Ya realicé mi compra. Disculpen que no les pude mostrar bien los productos Neutrogena. Es que estaba la señora ahí. No. Como que me estaba siguiéndome. Donde yo iba, ella iba. Y yo quería ver los productos Neutrogena. Y ahí estaba ella. Pero bueno. Ya les dejé en comunidad este cupón. Hay reembolso para Neutrogena. Les voy a dejar la foto aquí en Ibota. Por si a ustedes les interesa alguno de esos productos. Están compras uno y el segundo a mitad de precios. Todo lo que hay. Revisen sus aplicaciones por si tienen cupones digitales. Ok. Bueno. ¿Cómo me fue a mí? Encontré productos Alme. Casi no todas las tiendas venden estos productos Alme. Aquí sí los encontré. Están compras uno. El segundo a mitad de precio. Ahí está. Están en liquidación. Precio regular. 9 dólares 79 centavos. Ahí está. Así que el segundo me lo van a cobrar a 2.49. Mi total a pagar 7 dólares y 33 centavos. No tengo cupones para estos productos. Estuve pagando con 5 dólares en puntos. Y lo demás en mi bolsa. 2 dólares y algo de mi bolsa. Ya subí mi recibo a la aplicación de Ibota. Ibota Yara me reembolso 8 dólares. Por comprar estos productos Alme. Quedándome antes de los impuestos completamente gratis. Y con unos centavitos de ganancia. Así que está súper bien. Si quieren aprovechar. Parece que los reembolsos ya se están expirando. Así que. Pero lo resetearon como dos veces. O tres. Así que aprovechen esos productos. Y están en liquidación en su tienda. Recuerden que también las liquidaciones varían de tienda en tienda. También me encontré este en liquidación. Estas son unas agujetas. Y dije ¿Por qué no? Me los voy a llevar. ¿Qué tal? Un día las necesite para los niños. Y miren ahí está. Precio regular 4.29. Y lo encontré por 43 centavos. Ahí me traje las agujetas. Y bueno. Los sabinos. Me traje estos sabinos. Daily Monster Ice. Es una limpiadora para piel seca. Ahí está. Ahí está el código de barras. Estos están con el precio de 7 dólares y 99 centavos. Ahí está. El segundo a mitad de precio. Ahí está mi cupón de 3 dólares. Que se me descontó perfectamente bien. Mi total a pagar 8 dólares y 98 centavos. No me regresaron nada. Eso es lo que pagas por parte de. Por parte de Walgreens. 8 dólares y 98 centavos. Ya subí mi recibo a la aplicación de Ibotta. Ibotta me reembolsó 6 dólares. Ok. Así que ahí me queda 6, 7, 8. Me quedan por 2 dólares y 98 centavos. Pero también ya subí mi recibo a la aplicación de cupos. De 2 dólares y ya me lo aceptó. Así que ahí me queda por 98 centavos los dos productos de Avino. Que se me hace súper súper bien. 98 centavos. Precio regular 7.99. Ese es el producto más económico que hay. Esos productos si son caritos. Y saben que ustedes. Que sacarlos a este precio. Sí cuesta un poquito de trabajo para lo que es los productos Avino. También para los productos Nitrogena. Cuesta un poquito de trabajo sacarlos a un precio muy bajo. Pero bueno. Esa ha sido mi oferta de los productos Avino. Si no cuentas con la aplicación de Ibotta. En el primer comentario de este video. Te voy a dejar el link para que la descargues. Y yo te agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia. Recuerda que antes de realizar tus compras con Ibotta. Revisa que estén disponibles las ofertas. Las ofertas, los reembolsos. Y que también escanees tus productos. Porque a veces no califican todos los productos. Aunque la foto se vea así. ¿Ok? Este. Pues me salió súper bien. 99 centavos los dos. O 49 centavos cada uno. Súper bien. Vámonos por los productos Avino. Espero que los puedan encontrar. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Y no se olviden de regalarme un like. Hasta pronto. Bye. Bye.